Inicia la quinta fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano hoy viernes a las 7 y 40 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima, en frente al Deportivo Pasto. Mañana sábado, tres compromisos. A las 3 de la tarde, Envigado recibe a la Alianza Petrolera en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Deportivo Independiente Medellín recibe a la América de Cali en el Estadio Atanasio Girardot. El sábado a las 8 de la noche, Deportivo Cali enfrentará a Millonarios en Palma Seca. La jornada continúa el día domingo con tres compromisos. Jaguárez de Córdoba recibe a Junior en el Jaraguay Municipal de Montería. A las 6 y 5 del día domingo, Patriotas de Boyacá enfrenta a Atlético Nacional en el Estadio La Independencia. Cierra la jornada dominical a las 8 y 10 de la noche, Once Caldas enfrentando al Deportivo Pereira en el Estadio Palo Grande. El día lunes, dos compromisos. Atlético Huila a las 5 y 10 de la tarde enfrentará a Águilas Doradas en el Guillermo Plaza Salsit. A las 7.30, Independiente Santa Fe frente a la Equidad en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Y el día martes se cierra la jornada a la quinta fecha entre el Deporte Esquindío y el Atlético Bucaramanga en el Estadio Centenario de Armenia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!